¡Vamos! 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 ¡Vamos a ir a volver! ¡En rasgos! ¡Volver! 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 Una carrera Esta también les canciones con las que siempre solicitamos Cada приб bullying o antes enamoras ¡Vamos! ¡¿Me rigo! Cuando te enamoras de amor Ya los sabes? Claro que sí ¿verdad? Cambiarán tu vida y tu corazón Puedes escuchar tus hombres En roca de ese amor Sentirás que un beso Te entrega tu función Y tocarás el cielo Por alguien que llegó Como se nota Que te da la vuelta Y 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 te da la vuelta Me olvidaste el mundo Hasta de tu vida Voy a perdonar Pasando de enamorar Pasando de enamorar Y aunque te río Hoy me paso contigo Te enamoré en amor Cuando te enamoré Cuando te enamoré Cuando te enamoré De enamoré en amor Te enamoré en amor Hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado con esa piedra